Bueno, llegó la primera parte de la decisión de esta noche. Primero de todo, les voy a hacer una cordial bienvenida a los que vienen por primera vez a la escala. Aquí vienen un salón espectacular para eventos, artistas internacionales. Los más famosos pasará quien ha pasado por aquí. Por supuesto, mañana tenemos noche de plancha. Miren el maestro, él va aquí a la casa, los invitamos a que sigan con nosotros. Se va a bailar, por supuesto, pero también se va a recordar porque recordar el vivir. Y esta noche nos vamos con salsa, ya ustedes saben. ¿Dónde están los salzeros? No les puse un video que en Miami había salzeros. ¿Dónde están los salzeros? Ahora sí, la gente de Venezuela. La gente de Puerto Rico. Hay alguien aquí de Colombia. No sé si es el chorro más grande o lo que va a ser más puya, pero de todas maneras... Nos vamos para gozar esta noche. 38 años de vida artística. Nació en Humacao, Puerto Rico. Sincero, ¿no? ¿No está lo que digo? Ha avanzado por loqueras como la Berencuba, la Puerto Rica Nova, y así sucesivamente. Más conocido por ustedes como el gallo salsero. Y dale... ¡Abrajo! ¡Abrajo! ¡Abrajo, caballeros! Es un placer feliz y para la escala 하는데 de noche esta amiga. A esta tremenda orquesta y por supuesto ¡de Puerto Rico, por el mundo! Con ustedes, Pino Rojas y Mario Sancho.